En selecciones menores, Honduras por primera vez logra el primer lugar en el torneo de UNCAF. Ganar el Centroamericano con México incluido, el UNCAF, es primera vez, según estaban mencionando ahí, yo no estaba muy enterado, pero sí es primera selección que logra este reconocimiento. Qué bueno, porque igual es una generación que nosotros hablamos que la graduación va a ser en febrero. ¿Y dejaron a México afuera? Sí, más que todo el UNCAF es de Centroamérica, pero México vino también a participar y nos tocó en este caso la final contra ellos. O sea que le ganamos a Centroamérica y también a México. Ahora, ¿qué viene? Trabajo, trabajo, seguimos trabajando, es un camino que todavía vamos, se puede decir, por la mitad, porque en febrero, que es el premundial, es el que nos va a dar el pase a Perú 2023. Entonces, esto de ahorita solo es un logro que viene a motivar y que hay que celebrar, lógicamente, porque es un torneo que se juega de FIFA, pero el verdadero sueño y objetivo es en febrero, en Guatemala, que va a ser la sede del premundial para ir a Perú 2023. En lo rojo del vida se sigue trabajando arduamente para lo que serán los próximos juegos. No, es que nosotros trabajamos para estar siempre en los primeros lugares, en primero, segundo, para eso trabajamos, pero usted sabe, esto es fútbol, ustedes como conocedores de esto saben de qué puede pasar, nadie quiere perder y bueno, por ahí nos tocó perder tres fechas y las últimas las hemos empatado, pero bueno, estamos siempre con la idea, con la actitud de que todavía podemos estar ahí arriba, tal vez los primeros lugares se nos están alejando, pero bueno, estamos con la idea siempre del campeonato, el pelear, si clasificamos de tercero, cuarto, quinto, creo que vamos a dar la pelea y siempre con la actitud de pelear el campeonato. Estaban en los primeros lugares, ahora están en los lugares muy incómodos, ¿en más presión para ustedes? La verdad que aquí hay presión siempre, porque siempre queremos, como le digo, estar en los primeros lugares, ahora ya estamos ahí, nos toca trabajar, esto solo lo sacamos con trabajo y bueno, vamos a trabajar de buena manera para llegar bien a ese partido.